Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. A Laura Bozzo la vetan de Televisa, y ella amenaza con revelar muchos secretos, lo haría con tal de desprestigiar a la empresa. Laura Bozzo, de 66 años, es una de las personas más polémicas de la televisión, pues siempre se ha caracterizado por su temperamento explosivo y personalidad grosera y ofensiva, actitudes que ya le han costado quedar fuera de Televisa, empresa que decidió correrla e iniciar el proceso de anulación de su contrato de exclusividad, al cual le faltaban aún 5 años. Ahora un amigo cercano a la presentadora, contó todo lo que pasó hace unos días en las instalaciones de Televisa, donde le gritó a los policías y a las recepcionistas. Laura comenzó a amenazar, no solo con una demanda, sino con otros asuntos. Dijo que desprestigiaría a la empresa, que ella sabía de malos manejos de ciertos productores, y que sacaría a la luz muchas cosas de las que se arrepentirán. Cabe mencionar que la señorita Laura, recientemente viajó a Lima Perú en donde su expareja se encuentra participando en el programa de baile, el gran show y en entrevista, la conductora dejó abierta la posibilidad sobre un posible encuentro con el productor y una reconciliación. Suscríbete para más videos.